La tristeza como consecuencia del amor la veo Titila mis labios, no creo que pueda salvarme abrazo alguno Pero como la droga de esta mierda me llevaría lejos Concéntrate un poco bobo, no seas un pendejo Debo afrontar mis problemas y que si no puedo Tengo tus recuerdos en mis manos y dicen que no te has ido Pero todos fuimos niños y como niño te recuerdo Todos perdemos una parte nuestra en este trayecto Después lo que queda lo va a conocer el resto Y guardo en el fondo de mi corazón un sitio Donde todo aquel que existe hoy paso por mi vida juega En serio que me cago en tus conceptos De verdad lo malo siempre le pasa a los buenos Y bueno que mierda que es el puto mundo La plata la salud, mi vieja entre mis brazos Segundos que son años, a nadie yo le debo Tanto como a mi familia, me mata la angustia Esa que te carcome el cuerpo entero Esa que veo en tus ojos mi cielo Te cuidaría hasta el último segundo Te daría mi vida, te regalaría mis cuentos Inventaría finales felices Pues no los hay, no existen Suenan pianos tristes, genial obra, cierra el telón Que es lo que me queda, mi mirada en la mesa Familiar con lágrimas, el dolor me lo guardo Nunca lo descubrirás, hay cosas que son únicas Hay cosas sin igual, sin réplica Si tú me levantaste cuando caí lastimado Si tú me acompañaste cuando en serio tuve miedo Me enseñaste tanto y a cambio de nada No me quiten eso que para eso dejo todo Menos mi pasado, tan seguro y ellos confundidos Siempre supe que nací para estar solo Mejor serme sincero, mejor dejar las penas de lado Pero hay veces que no puedo y eso me hace sentir estúpido Guardo antes sonrisas la vergüenza de no darles lo que dieron A los que me quisieron, a los que me educaron El aire se hizo tóxica, antes era perfume Hoy perdió su esencia, hoy es leyenda Y tú me levantaste cuando caí lastimado Si tú me acompañaste cuando en serio tuve miedo Me enseñaste tanto y a cambio de nada No me quiten eso que para eso dejo todo Menos mi pasado, tan seguro y ellos confundidos Siempre supe que nací para estar solo Mejor serme sincero, mejor dejar las penas de lado Pero hay veces que no puedo y eso me hace sentir estúpido La impotencia de un pobre No tiene presión tu sonrisa Me mata la angustia Esa que te carcome el cerebro Los músculos Mi parada no es la próxima Falta viaje y sobra tránsito No nos separa ni el tiempo Nuestro amor tomó la forma de la lluvia